en el noticiero, perfecto. Con el representante Víctor Torres precisamente está con nosotros, bienvenido representante, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, ¿cómo está? Sí, buenas noches a ti, Junior, buenas noches a todos los que me están escuchando en la noche. Víctor Torres González ¿es su segundo apellido? Sí. Víctor Torres González explícanos desde arriba hay una controversia bien grande que ha surgido a raíz de una entrevista y de un trabajo investigativo y lo hacemos, entre comillas porque, bueno es un medio de comunicación que crea este tipo de expectativa ese es el formato de este programa de televisión vamos por parte las explicaciones sobre el abogado que se llama Héctor ¿cómo es que se llama el abogado de Arecibo? Héctor Díaz Vanga Héctor Díaz Vanga esta contratación de este abogado y la manera en que se ha tomado la situación el giro que ha tomado esta investigación o esta controversia televisiva que no es investigación formal contra usted todavía no hay una investigación formal pero una investigación televisiva mira, mira a Babel mira a Babel porque lo mismo pasó con Walter Torres el alcalde de Peñuela que me tildó a mí de corrupto pillo y yo lo reté y al día de hoy él no es alcalde y yo soy representante ok pero en el caso del abogado Héctor Díaz y la contratación de parte de su oficina y de la relación que usted ha tenido que usted viene teniendo profesional con el abogado que no usted explicó en varias ocasiones de que no asesora en términos legales sino asesoria legislativa en general cómo cómo surge de esta situación cuál es el trabajo que realiza el abogado que el abogado que fue desaforado por el Tribunal Supremo pero pero que en calidad de que cuál tipo de trabajo realiza el abogado o el señor Héctor Díaz mira tú voy a empezar a explicarle este Junior para comenzar eso son unas querellas que le hicieron a él en su vida privada en su verdad él como abogado no tiene nada que ver con la cámara ni con este servidor vamos a empezar por allí a él le hacen tres querellas de esas tres querellas ya ha resuelto dos y hay una todavía en el en el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo como verdad como todo proceso lo desafora él no puede ir a representar a ninguna persona en un tribunal ¿eh? vamos a empezar explicando eso el contrato que tiene conmigo que desde un principio no era cuatro mil era tres mil dólares ¿verdad? es de asesoría legislativa ¿qué significa eso? para ¿verdad? para los intelectuales que están diciendo y y cambiando todos los muñequitos que de hecho esto tiene que ser una agenda de todas estas personas porque si te das cuenta en la misma entrevista no la ponen la entrevista completa ponen segmentos ¿eh? pero si la ponen completa esto que yo te estoy explicando es lo que yo le expliqué a esa joven cuando tú eres asesor legislativo que lo yo fui yo fui en el 2005 ¿eh? no te yo no soy abogado pero fui asesor legislativo en asuntos municipales ¿por qué? pues yo fui vicealcalde y conozco cómo es que se trabajan los municipios y el presidente del senado en aquella ocasión que era el McIntosh me contrató a mí para yo hacer esa labor ¿y qué es lo que hacemos? pues mira se preparan proyectos se trabajan con los proyectos del presidente se cabildean proyectos se jadican proyectos resoluciones mociones y de eso es que se trata él no tiene que estar porque eso es un contrato ¿ok? que para empezar también te digo que es una corporación no es con él si él tiene una corporación cualquiera de los miembros de esa corporación puede ejercer ese servicio y no necesariamente ¿verdad? lo puede hacer en la oficina de este servidor como en la oficina del presidente como en su casa en cualquier lugar siempre y cuando ¿verdad? haya la productividad y en esa factura del trabajo que él ha hecho es simple y eso mismo se lo expliqué yo a esta señorita ¿pero qué pasa? siguen halando por los pelos el que estaba desaforado y que la licencia o sea ser licenciado y estudiar juridóctor a él no lo limita ¿me entiendes? y en esa asesoría es la que él me estaba dando a mí entonces usted indica que el salario de él son tres mil dólares mensuales los servicios que le presta a su oficina a mi oficina aparte de otros yo le aumenté mil dólares pero te voy a decir más Junior cuatro mil dólares mi hermano y todo el que me está escuchando eso mismo me ganaba yo cuando en el dos mil cinco y ahora mismo en la actualidad cualquier asesor legislativo no menos allí hay personas que son siete mil hasta diez mil dólares esa es la realidad porque es un trabajo técnico donde tú estás dándole horas este cabildeando proyectos y te puedo decir yo tengo dos leyes la ley cuatro del dos mil dieciocho y la ley dos veintisiete del dos mil dieciocho y cómo es que se hace eso pues mira con trabajo cabildeando las comisiones haciendo los informes trabajando con 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 lo que son las pistas públicas oye eso eso es trabajo y si yo tengo dos proyectos de ley es porque se hizo el trabajo allí está y cuando él somete la factura de lo que trabajó si son cinco horas se le factura cinco horas ¿cuánto tiempo lleva trabajando el abogado o el señor Héctor Vega con la oficina del representante Víctor Torres en asesoria legislativa ¿cuántos meses lleva? no lleva ni dos años perdóname no lleva ni año y medio porque él es más te digo más sin mentirte así yo creo como un año en este que está corriendo que ahora viense el treinta de junio ok ¿a poco poco no llega año y medio usted nos indica? sí un año año y medio más o menos no llega es más no llega ni año y medio porque estamos ahora en marzo y está a razón de tres mil dólares mensuales no cuatro mil cuatro mil dólares mensuales el primero era tres mil ok y yo se lo expliqué y se lo dije tres mil ok yo le di un aumento de mil dólares o sea por el servicio él está alcanzando los cincuenta mil dólares anuales en su oficina en la oficina suya está en cuarenta y ocho cuarenta y siete y pico sí como otros asesores que se ganan diez mil que si tú lo sumas son ciento veinte mil él no alcanza cincuenta mil dólares en su en su oficina pero eh algo que que hay que poner en su justa perspectiva él poncha las horas que trabaja o los asesores como se sabe que están rindiendo un trabajo como usted puede tener constancia de que este señor pero 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 y si y si no y si no se está presentando a trabajar a la oficina como podemos demostrar que el hombre trabajó durante ese mes perdóname él se él se presenta yo te estoy dando un ejemplo de asesores de cómo es el proceso él se presenta él va a mi oficina vuelvo y te repito él ha ido a a diferentes eh dependencias de secretario a cabiliar y obviamente a tener el insumo de los proyectos míos ajá y él está allí o sea esa es la realidad y el que se meta allí en el Capitolio sabe y lo conoce él estaba en el hemiciclo conmigo trabajando cuando hay una presentación de algún proyecto o sea la gente lo conoce usted dice que no va a haber ninguna usted dice que no va a haber ninguna que ni hay ni habrá ninguna investigación en contra suya pero de surgir una investigación usted tiene todos los papeles que está en ley la consultación de de Héctor Vega o sea que usted tiene muestras de que de que el hombre ha rendido el trabajo y de que todo se ha hecho al margen de la ley y tengo la pastura mi hermano yo reto a cualquier charlatán óyeme lo que te estoy diciendo porque el problema aquí es que este servidor está en la calle trabajando a mí nadie y siempre ando por la derecha por eso es que lo hago ¿me entiende? y reto a cualquiera como retea al alcalde eh de Peñuela en aquella ocasión ok pero aquí ya esto está de castaño oscuro o sea aquí yo estoy trabajando y eso es lo que duele ¿ves? yo estoy trabajando para mi distrito número 23 y saben que yo voy a revalidar porque estoy todo el tiempo en la calle y esto es una charlatanería de esta gente ¿usted entiende? esto es una agenda o sea a eso iba usted entiende de que hay una agenda en contra suya eh en términos de de la manera que según usted están manipulando la información bueno definitivamente porque no pusieron la entrevista completa y la ponen por segmento ¿ah? ¿qué le quitaron con eso? oye mi hermano ¿qué le quitaron a la entrevista Víctor? ¿qué le quitaron? bueno todo lo que te estoy explicando aquí ahora solamente pusieron este para aquello de que eh que si yo lo conocía pues seguro que lo conozco es como mi hermano tú tú tienes un asunto mira mira que simple es esto que se lo expliqué a a a esta señorita si tú tienes un asunto que vas para un tribunal tú vas a contratar un abogado ¿cierto o falso? o mira un electricista si tú tienes un problema de electricidad en tu casa o de plomería ¿a quién tú vas a ir a visitar? ¿o a quién tú vas a contratar? a una persona de tu confianza ¿eh? y si tienes una amistad un amigo ¿verdad? que es de tu confianza que es plomero y tú te sientas a gusto de que de que ese trabajo se va a hacer y se va a hacer bien pues tú lo contratas es simple lo mismo sucede aquí yo conozco el trabajo de este señor eh de Héctor Díaz Vanga y como yo sé de su trabajo y como lo ha hecho ¿eh? y ha cumplido con todo eso pues mira yo lo contraté es simple es como cuando usted está en su casa se le rompió como el buitaje pito la tubería del agua y usted va y contrata de su confianza ¿eh? de que de que sabe de que se va a hacer un buen trabajo y usted contrató al plomero no va a ir por ahí a aventurar que venga usted contrata un plomero le cobre 200 dólares y a los dos días vuelve y se rompa el tubo es simple ha creado perspicacia el hecho de que el hombre registra en enero su corporación de asesoría y ya en febrero tiene un contrato de un montón de dinero en la legislatura en la cámara de representantes específicamente no con usted pero con otros legisladores incluyendo 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 al presidente de la cámara ¿cómo es que cómo ahí es que ahí es que ahí es que la gente se pregunta ¿cómo es esto? o sea yo registro una compañía y sin tener ninguna experiencia legislativa ya tengo un contrato no, no, no párate, párate tiene experiencia legislativa no partan de esa premisa le ha trabajado pero ha trabajado individual como persona yo cuando trabajé en el senado yo trabajé como Víctor Torres yo no tenía una corporación yo trabajé y conozco cómo es el proceso están partiendo de una premisa equivocada él ha trabajado vuelvo y te repito yo lo conozco a él en el Capitolio cuando trabajamos en el senado yo lo conozco y a su hermano también o sea tú vas por ahí y preguntas y ¿saben quién es él? y va a la oficina o sea esto es una agenda pero déjame decirte mi hermano esto es una agenda por eso es que yo entiendo por qué la gente decente no corre candidatura por esta gente charlatana porque créeme que hay mucha gente que quisiera ayudar a sus constituyentes yo estoy seguro que hay mucha gente buena que pueden aportar más en este país pero lamentablemente la tontería y ese ese afán de hacer daño tanto moral como 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 o sea es frustrante y hasta de verdad es que yo no encuentro más palabras para decirte el el que las personas por querer buscar algún titular alguna tontería oye yo no te digo que si hay personas que hacen las cosas mal pero también habemos como este servidor que está en la calle trabajando todos los días que sabe el el dolor de este distrito que lo dejaron abandonado que estuvieron allí años tras años así mismo calentando sillas y no haciendo el trabajo buscándole las soluciones al pueblo mientras tanto este servidor ha ayudado a más de 600 familias dándole vales de rehabilitación de vivienda porque ni FEMA ni FEMA le ha ayudado y este servidor es el que estaba ahí yo le he entregado también buscándole empleo a más de 350 personas en la empresa privada ese es el trabajo y esta labor él ha dado empleo a los jóvenes ahora mismo ya hemos impactado a más de para ahora en verano jóvenes de las escuelas y 200 empleos la vez pasada ¿por qué no hablan del torneo que yo voy a celebrar este próximo viernes y sábado con las escuelas superiores de mi distrito? Oiga representante representante que usted tenga conocimiento ¿cuántas personas trabajan en esa corporación que fundó el señor Héctor Vega cuántas personas trabajan él solo o hay otros asesores que tienen otros contratos ¿cómo funciona eso? ¿quién más trabaja con él si tiene conocimiento? No por lo menos mi contacto es con él directamente y él es el que ha trabajado con mí y yo doy fe de eso él puede contratar a otras personas que trabajen bajo su corporación y él le paga y no tiene nada que ver con mi oficina solamente él porque él es el presidente de la corporación ok entonces precisamente Luiselito Ramón Segur hoy la emprende contra usted en un escrito en Facebook y se lo voy a no sé si usted lo ha leído pero se lo voy a leer textualmente Luiselito Ramón Segur escribe en Facebook hoy wow las vueltas que da la vida un 4 de noviembre del 2016 reaccioné a una conducta desesperada que tenía mi adversario político Víctor Torres a fuerza de mentiras lograste la victoria pero nadie puede vincularme con nada negativo mientras ocupé la posición de representante del distrito 23 sin embargo hoy sale a relucir de que eres parte de un esquema de corrupción refiriéndose a usted y al supuesto esquema de personas que están contratadas o empleados fantasmas etcétera que su reacción a estos comentarios o a este escrito que hace Luiselito mira el pueblo ya se expresó y ya tú tienes los resultados de esas elecciones hoy yo soy representante y él no cuando te estaba hablando de calentarse esa es una de las personas que calentaba silla y se ganaba un sueldo y cuando llegó ahí se compró una guagua nueva de 60 mil dólares una persona que fue impuesta o que tampoco fue electa por el pueblo yo fui electo dos veces en una primaria y en unas elecciones que le gané a esa persona el vínculo que él tenía con Pereyó que hoy está acusado y que todavía están investigando que eso saldrá más a la luz esa persona tiene esos vínculos esa es la verdad la realidad es que yo lo reto a él reto a todos los aspirantes a este distrito del partido popular escúchenme bien que vayan que vayan y me hagan una querella si tienen los pantalones a ver qué es lo que va a pasar porque van a ser un ridículo un ridículo y sabes qué me van a dar la razón a mí y ellos van a quedar como lo que están haciendo una agenda de unos mentiras y embustes que están tratando de dañarme vuelvo y te repito como te dije al principio aquí hubo un alcalde poderoso de mi distrito que me acusó a mí y yo lo jeté y vuelvo y te repito hoy él no es alcalde y yo soy representante con eso nada más te digo ahora ya yo sé que lo que viene por ahí es fango fango y más fango pero yo estoy totalmente limpio y siempre ando por la derecha piensa yo no bebo oye yo no bebo yo no me embojacho yo no busco problemas yo estoy aquí para trabajar para mi distrito y los voy a defender siempre porque Víctor Torres es su representante y este distrito tiene su representante Víctor y se lucha en el segundo representante piensa piensa de que esto lacera su imagen de cara a una reelección a una aspiración a la reelección porque porque está todo el mundo no sé si usted ha leído los comentarios en las redes sociales lo están bueno apabullando lo están pero destrozando a usted en términos de señalamientos ante la investigación del programa de Jay Fonseca vuelvo y te repito mi hermano el que tenga los pantalones sabe dónde ir que vayan yo los reto los reto que vayan y me hagan todas las querellas que quieran que vayan empezando con el Fonseca y la muchacha que fue allí a hacerle las vacaciones que vayan yo estoy yo estoy claro y en mi oficina no hay ningún empleado fantasma todos trabajan tanto es así que me dicen que yo soy negrero imagínate porque porque hay que trabajar y eso que se ve allí eso que se ve allí son los resultados del trabajo la gente que me ve en la calle de todas las iniciativas mías representante le teme a usted a una investigación del FBI o de alguna agencia federal o estatal oye te lo estoy diciendo te lo estoy jetando que vayan no le teme a nada mire mira te voy a decirme no hay una almohada más cómoda para uno dormir que una conciencia tranquila y créeme Johnny mi conciencia está tranquila y duermo muy bien todas las noches nosotros le agradecemos que nos haya dado estos minutos para hablar con usted en un momento tan árgido en términos controversiales como el que está atravesando usted está tranquilo lo oigo tranquilo lo oigo sereno créeme lo que estoy es indignado frustrado decepcionado porque vuelvo y te repito aquí hay personas muchos yaucanos peñolanos guayanillenses ponceños que son gente que quisieran trabajar de diferentes formas para levantar este distrito y ese que dijo en aquella ocasión estoy aquí y la gente fíjate sin yo tener la ese ese bagaje de verdad de alguna posición me dieron la confianza y para mí es un honor de que este distrito me haya dado la confianza y yo no lo voy a defraudar pero si hay gente charlatana con falta de ética que yo sé que vendrán con cosas de fango sucio pero ellos el distrito sabe quiénes son esa gente si en algún momento quisieran aspirar mire hágalo bien hágalo bien vámonos de tú a tú de ideas ideas yo estoy todo el tiempo en la calle gracias representante y yo seguiré haciendo el trabajo gracias gracias por estar con nosotros ya evaluaremos en el camino vamos a ver qué ocurre le agradecemos al que nos haya dado nuevamente nuevamente nuestras gracias y nuestros respetos gracias por estar con nosotros siempre como la atendía aquella esta persona yo siempre atiendo porque no tengo nada que ocultar a la prensa y estoy es un libro abierto así que nada gracias a ti por la oportunidad y para adelante gracias el representante Víctor Torres ya ustedes escucharon no le teme a investigaciones tiene su conciencia limpia duerme tranquilo esto es Efe Radio en Facebook y en las redes sociales